Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mireya Cocinando. El día de hoy vamos a preparar una rica ensalada de manzana. Los ingredientes que vamos a necesitar son, yo le voy a poner hoy 10 manzanas. Ustedes las que gusten y de la marca que ustedes escojan. Vamos a necesitar también una lata de coctel de frutas en almíbar, otra lata de duraznos en almíbar, una lata de leche condensada, una de leche evaporada, dos botecitos de crema, 100 gramos de nuez y una cucharadita de vainilla. Comenzamos. Vamos a comenzar vaciando las latas de la fruta en un colador para que se vayan escurriendo. Y reservamos el caldito. Vamos a poner también los duraznos, pero los duraznos ahorita los vamos a cortar. Vamos a quitarles el centro a las manzanas o descorazonarlas, como dicen. Yo aquí tengo este utensilio que sirve para quitarles el centro. Fíjense bien. ¿Ven? Ya les quito el centro. Y ahorita las comenzamos a partir. Ya terminamos de quitarles el centro a todas las manzanas. Ahora vamos a partirlas en trocitos. Vamos a ponerlas en un recipiente donde ya las vamos a preparar. listo, ya terminamos de quitar todas las manzanas. Vamos a vaciar el caldito del almíbar de las latas. La lechera. listo, ya le echamos las leches. Lata. Ahora siguen las cremas. Con mucho cuidadito. Y la esencia de vainilla. Vamos a moler. Vamos a moler. Listo. Vamos a vaciarla a nuestro recipiente con la manzana. Miren qué bonita. Lo reservamos un momento y vamos a picar los duraznos en partes más chiquitas. Los cuadritos los hacen al tamaño que ustedes gusten. Yo los voy a partir en tres partes y los vamos agregando. Y le agregamos ya la lata de coctel de frutas. vamos a mover para que todo se integre perfectamente. Vean qué fácil y qué rápido es prepararla. Ya está bien integrada. Vamos a agregar en este momento la nuez. La nuez la pueden agregar ustedes así enterita o la parten simplemente en dos. Yo en esta ocasión las voy a partir en dos para que no queden tan chiquitas. Ya terminamos de partir la nuez. Ya quedó toda agregada. Ahora vamos a moverla igual para que se integre muy bien. Vamos a ponerla en un recipiente para presentárselas. Vean qué rico se ve esto. Está riquísima. Les va a encantar. Listo. Y así nos quedó nuestra deliciosa ensalada de manzana. Prepárenla. Les va a gustar mucho. No sé, para algún convivio, algún cumpleaños o simplemente un postre delicioso que puedan ustedes compartir con su familia. No se les olvide darle like, compartir con toda la gente que conozcan. Suscribirse a mi canal. Recuerden que es gratis. Seguirme en todas mis redes sociales. Mándenme una foto de lo que preparen. Hasta la próxima. Entonces, ¡o ver! ¡Gracias! Gracias.